¡Muy buenas camaradas del páramo! Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Vamos a continuar con la historia del evento. En este quinto punto vamos a necesitar 350 disquetes. En la siguiente tarea tendremos que monitorear y controlar a Hemco en un estado más evolutivo y con nuevas habilidades. Así que sin nada más que agregar y pues echar tanta parla, los invito a que vean este combate. De esta manera, si están en este punto o lo quieren hacer en un futuro, tengan como referencia pues esta pelea. Lo que sí fue que hubo algo que no pude probar y que me generó curiosidad. Tal parece que la mascota no será afectada por los gases de los enemigos eliminados, sino que será todo lo contrario. Puede que genere un efecto de curación en él. Si será verdad esto, porque yo la verdad no alcancé a probarlo, porque bueno, si es así, por favor háganoslo saber aquí en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.